¿Dirías que nos refugiamos en Internet cuando estamos mal? Yo sí. Héctor Balseis, escritor de Barcelona con formación en Humanidades, pero autodidacta en creación y programación web. Además de escribir, pinta, crea videojuegos y graba vídeos particulares en el metro, en la calle, con su iPhone, que luego sube a Instagram. Creemos que le gusta bastante Brian Eno porque lo utiliza para sus vídeos. Sus relatos han aparecido en Yo mataré monstruos por ti y aprenderé a rezar para lograrlo. Discotecas por fuera es su primera novela que publica Anagrama en 2022 y de la que se desprende su experiencia como posicionador webs y de la que nos viene a hablar hoy un poquito. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos. Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Y a mí se me ha olvidado mencionar que tiene un canal de YouTube en el que podría ser acceder un poco al Deep Víctor Balseis están en todos esos vídeos extraños que están en tu canal de YouTube. Investigaciones esotéricas. Exacto. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con Internet y también como posicionador web. ¿Qué es? La pregunta sería, ¿qué relación tienes con Internet? Bueno, durante los años he ido variando porque, bueno, quizá como a todo el mundo le pasa es una relación extrema con Internet, tengo relación extrema y por el trabajo que tuve durante mucho tiempo y ahora medio, medio tengo que sigo teniendo sigue siendo extrema. Básicamente, gran parte del día mirar gráficos, ver números, hablar con empresarios raros y intentar que aparezcan en Google mejor. Entonces, mi día laboral en Internet es eso. Luego, cuando se acaba, pues claro, todo el rato es Internet. ¿Sigues en Internet, eh? Sí, aunque como mucha gente en mi ramo así, intentamos tener prácticas de todo tipo, entre las cuales esotéricas para... Para salir un poco... Librar la mente, sí, si no, la locura acecha. Porque ¿cuánto tiempo has estado trabajando de posicionador web o sigues...? Sí, sí, yo llevo ocho años, pero antes lo hacía con empresas muy grandes y ahora lo hago con cosas más pequeñas. Y bueno, tampoco hay mucha diferencia respecto al tamaño o los niveles. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con Internet, te acuerdas, de ese momento de descubrimiento? Sí. Bueno, tengo un recuerdo muy curioso. No sé si es un relato ya, una de formación. Mi padre es como pionero, entonces compró los timbros modems, tenía los ordenadores, los montaba él. Entonces puso un modem de estos de 56Ks que hacen el ruido de esta conexión. Es el pipipi, pipi, sí. Sí, exacto. Que se quitaban el teléfono, entonces no podíamos estar todo el rato conectados. Había una especie de competición a ver... Tenías que pedir permiso, exacto. Entonces me daba como una o dos horas para entrar y a mí me gustaba mucho una revista que se llama Micromanía, de videojuegos, revista impresa. Y encontré la página web, que en ese momento era el 96, 95, había muy pocas páginas. Y entré en el chat de la web esa y, bueno, en ese momento no había mucha gente en Internet, no había nadie excepto un tal Rodolfo. Y yo empecé a hablar con este Rodolfo y me contestaba. Y durante mucho tiempo hablé con este Rodolfo sin darme cuenta de que era un bot. ¡Ah! Era un robot. ¡Guau! De aquella época. De aquella época, que contestaba tres o cuatro cosas como... Bueno, contestaba... Un poco repetitivas, pero tú te parecía que estabas... Sí, yo era un niño. La primera vez que hablaba con alguien totalmente virtual, por decirlo así, era un bot en ese chat. Y luego estaba el Messenger, con los zumbidos, con los compañeros de clase. Bueno, yo soy del 85, no sé si eso... Sí, 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 nos restamos dentro de los zumbidos. ¡Qué buena primera experiencia! No me esperaba que fuera tan relacionada con lo que luego ha sido tu vida. Hablaría con un bot directamente de primeras. A mí me di cuenta del idealismo extremo que quizá yo tengo, quizá todos tenemos, porque yo creía que era un ser y me imaginaba cosas y tal. Luego me di cuenta que no, porque era básicamente un programa que se llamaba Mabuse, Doctor Mabuse, un programa que de los momentos sí que tú hablabas con él y era una especie de pre-i, así que te contestaba, pero luego le preguntas cosas más sofisticadas y siempre era lo mismo, siempre tenía el mismo tipo de... Nuestro primer bot fue el clip de Word, que éramos muy amigas. Es verdad, nos encantaba ponerlo un poquito a prueba. Nos encantaba preguntarle. Ahora has hablado antes de los videojuegos, que es algo que también está muy presente en tu novela. ¿A qué juegos has jugado? ¿A qué te has viciado de adolescente? ¿O a qué juegas ahora mismo? Bueno, yo en general, el mundo de los videojuegos es como el del cine. Yo soy muy raro en eso y siempre juego lo mismo, que son cosas de construcción y simuladores. Ahora estoy jugando a uno que creo que me hace la pena hablar un poco, que se llama Farming Simulator, que es de gestión de granjas. Y de pronto he descubierto que hay un mundo de cientos de miles de personas jugando a este juego, que es muy slow, que no es que ganes o mates a nadie. Tienes que dejar crecer, ¿no? Es como un simulador hiperrealista de una granja. ¿Ah, sí? O sea, tienes que trabajar. Básicamente, tú entras en la granja y pues... ¿Este salía puede ser en el libro de Udal? ¿Me suena? ¿Qué libro? Ah, me interesa. ¿No? O en un artículo que hablará, como de seguir trabajando cuando vas a internet. Sí, bueno, sin seguir trabajando, pero... Hay un grupo... Bueno, perdón. No, no, sí, sí, tú, tú. Hay un grupo muy grande de juegos, entre ellos otro que se llama Eurotrack Simulator, que es de conducir camiones. Claro. Pero claro, el camión, tú puedes tener un volante, pero no puedes... O sea, básicamente, conduces recto y vas haciendo pequeñas curvas y arriba y abajo. Entonces, muchos camioneros trabajan después de ser... O sea, porque están lesionados o están retirados, juegan a esto. O trabajan y luego por la noche tienen su equipo de volantes con LED y están en Twitch pilotando. Y los más famosos son camioneros, realmente. Igual que los granjeros más famosos, de alguna forma, están en el mundo de la granja, que es lo que me parece rarísimo. Que acaba el trabajo y luego me voy a mi mundo virtual, que es lo mismo, pero virtual. Seguir haciendo lo mismo. ¿Qué estás descubriendo de esta comunidad, eso? ¿Has hablado con gente o con granjeros? ¿Hay chat en el Fan Simulator? No, no. Hay multijugadores, servidores. He leído, por encima, es que yo no hablo nunca. O sea, soy un stalker, no sé cómo se llama esto. Sí. Tú vas a observar a internet. Me cuesta mucho. Tengo timidez de internet. Por ejemplo, un juego multijugador de estos muy grandes. Nunca entro, pero porque no me gusta hacer un personaje o hablar o simular cosas. Sí que tú, en el pasado, me preguntabas por el primer juego que yo jugué. Recuerdo el primer juego que jugué. Mi primera pareja surgió de un videojuego online español del 98 que se llamaba La Prisión. Ese fue el primero que jugué. Era el primer juego online que yo jugaba. O sea, que yo entraba con un servidor, con mucha gente. Era un juego español que estaba muy mal hecho. Era muy difícil entrar. Normalmente estaba bloqueado el servidor, no podías entrar. Y allí empecé a hablar con gente y teníamos como un clan. Cosas como adolescentes, los amigos de la escuela. Era un juego de rol de escapar de la prisión y subir niveles. Y allí sí que tuve relaciones. Y de hecho, conocí a una chica también adolescente que se llamaba como protegida, 85. Bueno, es una historia increíble. Pero luego se materializó, digamos, la primera vez que tuve un amor virtual que se hizo. Sí, bueno, hay una historia y no fue exactamente como se esperaba, pero la imaginación era hacerse material. Wow. Pero tú lo dejabas hotel, lo de hablar, de chatear. La cosa esta de hablar con gente en internet, por lo que no te gustaba. No, por eso quizá hay una rareza. Y no me gusta. Igual estoy en muchos sitios de estos, pero... Porque fíjate que es una capa más de la timidez porque internet es para los tímidos, ¿no? Es el lugar perfecto para los tímidos. Es decir, tú podías hablar en Jabotel a personas y nunca lo harías en una sala llena de gente. Estabais en Jabotel, por favor. Yo sí. Yo también. Nunca lo probé eso. Conocí a unas personas que tenían... Pero claro, ser tímido en internet implica también pues esto, como unas interacciones muy concretas y muy medidas en tu caso. Sí, además también depende de cada comunidad, ¿no? Hay como psicologías de la comunidad, por ejemplo, League of Legends, ahí la gente es muy agresiva. La gente no es amable. Seguramente en Farm Simulator hay más amabilidad por ser un juego slow, no de matar, no de competición. Pero estarás creciendo unas patatas, ¿eh? Te haces ser más buena persona. Sí, exacto. No hay una competición y además, cuando las vendes, las patatas, te dan muy poco dinero. O sea, que tampoco es como, venga, vamos a hacer dinero con este Farm Simulator. Es como te pasas un año cultivando esa cosa, haciendo toda clase de procesos que además los aprendes, que yo no sabía que había como cinco o seis procesos para cultivar unas patatas con muchas máquinas diferentes. Y luego vas a venderlas y te dan como dos mil euros que no te sirven para nada. Y te das cuenta de lo complicadísimo que es ser granjero en realidad. O sea, es técnicas reales de cultivo que tú estás aprendiendo. Estoy aprendiendo, bueno, creo que son bastante reales porque veo los comentarios y hay granjeros que puntualizan. Están todas las máquinas reales. Estas verdes y amarillas de John Derry, que son como famosas, son todas amarillas y verdes. Tienen los mejores granjeros, como los Mercedes de granjeros o algo así. Que pues ahí luego lo que se engancha a los tractores es que hacen cosas. Yo solo conozco el cultivo del trigo. ¿Estás preparado para el apocalipsis y para el autoconsumo tú ahora mismo, la verdad? Si se acaba el mundo y tenemos que ir al Pirineo así, ya veremos si esa cosa que yo estoy romponando, no sé qué, sé hacerlo realmente. Un fuego, no sé qué. Porque ahí es como, bueno, hacer unos clics, unas cosas y sale fuego. Y se dan dinámicas de yo quiero crear una macrogranja, yo una granja responsable. Ahí hay una… ¿Estás hablando de explotación? ¿Cómo es tu tipo de granja? Y ya damos por cerrado el tema. Bueno, es interesante. Te digo que me lo voy a descargar. ¿Qué granja tienes ahora mismo? A mí siempre me gusta solo empezar a jugar, los que nunca los acabo. Entonces empiezo a cosa pequeña, tengo un campo de trigo, tengo unas gallinas que tienen 30, que me dan unos huevos y tengo dos invernaderos con unos tomates y lechuga. Eso es lo que tengo. Y una deuda de 200.000. O sea, estoy con el agua al cuello. No te está saliendo muy bien. No hay negocio. Me está interesando. Yo en todos estos juegos de aprendiendo a trabajar, bueno, yo estuve bien enganchada a los de restaurantes, a hamburgueserías… Ah, que haces el plato. Sí, claro, claro. Pero es muy estresante. Sí, pero esto es estresante. Había uno de cuando éramos muy pequeñas que también era como un camarero que servía las cervezas muy rápido y pasaban y si no caían al suelo. Ah, y tú eres el camarero. Sí, tú ibas pasando y como si no que iban cayendo al suelo. Pero eso era como de habilidad, ¿no? De dar bien los movimientos. Sí, creo que era con los teclados del ordenador. Tú vuelves loco con eso. Sí, sí. Oye, volvemos a lo de posicionar webs. ¿En qué momento dices quiero aprender a hacer webs y posicionarlas y por qué? Porque además eres autodidacto, no es autodidacta. Sí, no es algo muy difícil de aprender. Hay muchos tutoriales por ahí. Me parece lo más complicado del mundo, te lo digo. O sea, de verdad. Son como muchas cosas separadas que luego juntas y puedes hacer. Yo aprendí lo de las webs porque tenía un amigo que lo había contratado una agencia de SEO. La historia es como bastante sordida. Se llama adrenalina o algo así. Y era una agencia que hacía el posicionamiento de, no sé si puedo decir, prostíbulos de Barcelona o de lugares de citas. No sé cómo se llaman exactamente. Como páginas web donde tú contratas escorts. Vale. Y lo único que hacían era link building. Es un tipo de SEO que ya no se hace, que era comprar enlaces artificiales. Crear estructuras de enlaces para que las páginas fueran más fuertes. O sea, básicamente Google funcionaba sobre todo antes, ahora ya es mucho más complejo como las citaciones científicas. Cuantos más enlaces tienes, es más arriba. Entonces esa empresa hacía link building para este tipo de empresas. Y mi amigo me comunicó que existía este procedimiento, sistema. Y entonces pensamos en hacer algo y vimos que con los programas de buscar palabras clave existía la palabra clave Aliexpress. Que en esa época, en el 2014, estaba muy de moda en España, pero no existían páginas web sobre Aliexpress. Había solo una. Y hice con mi amigo y aprendimos sobre la marcha porque en el momento que contratamos el hosting no sabíamos nada. Contratamos el hosting y vamos a ver, vamos a hacer un WordPress. Una página que se llamaba Comprachinovian.com que durante dos o tres años pues vendíamos cosas de Aliexpress. Y estábamos posicionados y usábamos, este es el punto digamos clave supongo, técnicas artificiales para posicionarlo. O sea, Google nos penalizaba, había como una especie de competiciones, había unos líos. Las otras webs nos conocían las personas. O sea, había otras webs que competían por Aliexpress, que es una palabra gigantesca, tenía millones de búsquedas. Y había competido, bueno, una cosa muy rara, un submundo no es un submundo. Y dos preguntas, ¿ganasteis mucho dinero y en algún momento tuvisteis algún problema con esas webs que os querían matar? Sí, a ver, ganamos dinero hasta que nos penalizó Google, nos penalizó varias veces. Antes Google avisaba de las penalizaciones, te ponía, tienes una penalización total o parcial sobre el sitio por compra de enlaces artificiales, en nuestro caso. Que usábamos redes medio escondidas y esto es la cuestión, que todo el mundo en SEO durante muchos años, todo lo que buscáis está básicamente hecho con esto, en las primeras posiciones. Es una práctica normal, la técnica. Nos castigó Google, lo dejamos estar y nos contrató una empresa, una agencia. Que decís, ah, mira, tenéis vuestra web, pues vais a hacerlo para... Para los otros, para otras marcas. Para otras marcas, claro. Y de ahí, pues hasta eBay. Pero ¿y de cuánto dinero estábamos hablando? ¿Cuánto se podía cuando iba bien al principio, cuando lo estabais un poco...? Bueno, en algunos meses que estábamos en la posición 3 de Aliexpress y luego teníamos un conjunto de palabras clave, tipo, estábamos por encima de Nike.com, en Zapatillas Nike. Por una cuestión de navegación de nuestra web que era mejor que la de Nike. Eso no puede ser ya, no existe. Pero a lo mejor 3.000 euros al mes durante unos meses hasta que nos penalizó. Era la técnica de afiliación. La gente compra, o sea, tú no vendes nada, no hay ningún almacén y te dan un porcentaje. Claro, si bajamos al detalle de qué es lo que se compra, quién lo fabrica, todo eso es un... Evidentemente es el submundo del capital y de la explotación, seguramente por ahí debajo hay toda clase de locura. Claro. La cuestión es que aprendí a hacer eso y luego... Y te contrataron. Sí. Y entraste un poco ya en este mundo de una forma más profesional o como asalariado o algo así. Sí, sí. Empresas que normalmente te contrataban porque o tenían problemas, habían sido penalizadas o salían de la indexación o no tenían suficiente fuerza o querían competir con otros. Diferentes casos en cada situación. En la novela en discotecas por fuera, en un momento dado, se dice algo así como Tengo el volumen de datos estadísticos más grande que se posee en materia de pornografía en España. Dijo, lo que se dice que le gusta a la gente no es lo que de veras le gusta a la gente. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles de esas disonancias has encontrado entre lo que la gente dice y luego lo que la gente busca? Lo que estamos buscando, las palabras que estamos ahí buscando. Tú accedes a los secretos de la gente. Ahí habla un personaje que lo llamo en la novela Malcolm, es una persona que yo conozco, que su primera página web, él sí que es una persona, digamos que yo siempre he sido como Sancho Pancesco, Sancho Panza de otra gente que tenía mucho más nivel y cosas más chungas y raras. Esa persona sí que empezó con la pornografía y tenía una web, no quiero decir, no quiero que se rastreé eso, pero tenía una web pornográfica que estaba en las primeras posiciones de porno en español y a partir de ahí muchas variantes. Entonces, esta persona descubrió que primero, es una cuestión como técnica, las webs pornográficas es lo que tiene más competición en SEO, es donde se aprende el SEO, también es donde se queda frita tu cabeza, está muy automatizada, tú coges vídeos de otros lugares y los embedeas, básicamente es como cada día puedes subir muchos. Entonces, él descubrió en 2013-14 que poniendo descripciones textuales bajo los vídeos, el algoritmo las posicionaba mejor, que era algo que nadie hacía. Entonces, empecé a coger a redactores que les ponían pequeños textos, como mírate este vídeo, locuras delirantes, entonces empecé a posicionar eso. Pero que describían, ¿no? El vídeo, claro. Él me decía, y yo no he visto estos datos, que tenía Analytics, en Analytics puedes ver exactamente las búsquedas, rendimiento, muchos datos, vaya, que no era exacto, me decía esta frase que he dicho tal cual, que no puedo precisar exactamente cuáles son las búsquedas reales, pero sobreentendemos que lo que uno dice públicamente no tiene que ver con sus filias o cosas secretas, que existe un mundo ahí, que cada uno tiene su, no sé. Sí, y tú, al margen de la pornografía, en tus trabajos, encargos, ¿algo que te haya sorprendido, algún encargo sordido que te hayan hecho de posicionamiento web o no necesaria o sorprendente? Bueno, hay muchas experiencias divertidas, en cada mundo era un submundo, me acuerdo, en una página, que se la puedo decir, que se llama Mi Bebé y Yo, que es un subdominio del mundo, punto, es la página más grande del mundo de Bebísima Más, esa yo fui el SEO durante dos o tres años. Yo no tengo hijos, ni familia, ni nada de esto, pero sé muchas cosas de Bebísima Más titis, de repente. Sí, toxoplazmosis, cosas así. El lugar, la oficina era magnífica, porque había algo de bebé en todo, la alfombra, los olores. Podía todo un poquito de bebé. Había, todo eran mujeres y el SEO era un hombre, y era una especie de gran reunión con muchas mujeres, el SEO allí, pero de alguna forma las mujeres controlaban la situación. Las jefas de marketing, etcétera. Entonces, yo básicamente era como una estratega a nivel de palabras clave. Yo les decía, pues, acepta artículos sobre toxoplasmosis, o tenéis cinco de toxoplasmosis, hay que unificarlos para que el robot entienda. Alguien que sabía de qué iba la cosa escribía los artículos, pero detrás había alguien como yo que con la máquina decía, bueno, pero íbamos por aquí, por allá. Claro. Es que escucharte es como que, nos creemos que sabemos de internet porque nos pasamos mucho rato, pero oír realmente cómo funciona internet y cómo las bambalinas estas, es que es terrible. Como esa amalgama de enlaces. ¿Y alguna vez te ha sucedido lo contrario? Como que te busquen para desposicionar, para estar oculto, para hacerse invisible. ¿Te busquen? Ah, para borrarte. Sí, muchas veces nos... Ana quiere sacar algunas fotos suyas de Google Imágenes. Bueno, eso lo puedes pedir, creo, directamente a Google, diría. No me hace caso. Llevo años hablando con Google y no me hacen caso. Esto no sé muy bien. Ya hablaremos. A ver, también el mundo de internet es tan grande que esto es un micromundo, en realidad, de muchos otros mundos, que yo realmente no tengo ni idea. Pero sí que a veces nos contrataban empresas que habían recibido ataques. Por ejemplo, me acuerdo de una escuela de idiomas multinacional que está en Barcelona, que está en varios países, que varios de sus dominios habían sido atacados con millones de enlaces chinos. Google ha ido evolucionando, no es lo mismo Google de hace 10 años que ahora, y ahora lo controla. Entonces, tienes que hacer una... Entonces, te tumbaban la web. Te podían tumbar la web de muchas maneras. Ahora es más complicado. Oye, y analizando SEOs, búsquedas, palabras que usamos, dirías que tienes como un retrato de cómo somos los seres humanos en internet. Te ha llegado como una idea de decir, bueno... Esto es de abrir el ordenador aquí porque tengo las herramientas de búsqueda de palabras clave. Porque puedes buscar, por ejemplo, el inicio de yo pienso. Yo pienso, entonces SEMrush, que es una herramienta que utilizo, te dice todo lo que se busca y cuánto. Entonces, estadísticamente, pues tienes una idea. O sea, algo así llamativo, por volver ligeramente a la literatura, me llamó la atención que palabras clave literarias en España se buscan 10 o 12 veces menos que en México o Latinoamérica. Tipo, poesía barroca, muy poco en España, pero en México un montón. No por la diferencia de poblaciones, una cantidad extremadamente más alta. Ahí como sí que sentí un interés mayor por la literatura en el nivel de palabras clave. De búsquedas en Latinoamérica. Volviendo un poco a eso, a la novela, ¿cuánto llevaba discotecas por fuera en tu cabeza? Y también, ¿cómo se fue nutriendo esta novela de tu trabajo principal o no principal? No sé cómo te dividías el tiempo, no sé si eres un escritor muy metódico, no sé si escribes al tiempo que programas, hay que posicionas. No, claro, porque hay un víctor que estudia Humanidades y luego hay como más de letras y luego hay el víctor más robótico del SEO y de palabrejas. Pero a lo mejor lo experimentáis también vosotros esta escisión entre algo más laboral, estricto y luego una parte creativa que, bueno, yo en estos trabajos buscaba cosas para hacer luego literatura o lo que sea. Entonces, a veces me metí en situaciones que podían ser problemáticas, pero pensaba, bueno, literariamente aquí hay tema, hay cosas, voy a seguir sin decir nada, voy a seguir a ver qué pasa. ¿Problemáticas en un plano laboral? Bueno, psicología, el ser humano, diferentes mundos que yo no sabía nada de qué iban, porque te contactan empresas con submundos que yo no sabemos realmente. Entonces me interesaba eso. Cuando hablas eso del contacto con las empresas, alguna vez habíamos hablado de, te habías dicho, no estoy seguro, pero creo que las empresas tienen algo parecido a un alma, ¿no? ¿Qué es lo que tú has podido observar de esa relación y cómo eso, cómo lo llevas también a un material literario? No sé si cuando te llega un mail extraño lo primero que haces es apuntarlo en un Google Drive para el futuro. Bueno, ahí, como estas son observaciones sinestésicas, casi esotéricas. Respecto a los correos electrónicos, sí que me he fijado en una cosa, no sé si lo habéis notado, pero más o menos lo tengo rastreado, que la gente ha empezado a decir, en lugar de qué tal, hola, qué tal, que era muy formulario, hola, cómo vas. Como una especie de aceleración, como, cómo vas y... Para alejarte de estos mails que ahora se redactan con el chat GPT. ¿Cómo vas? Un poquito cómo vas, que es más... Al mismo tiempo ya no es una pregunta por tu ser, cómo está tu ser, sino hacia dónde vas, en la producción, o sea, cómo vas, en lo que estás haciendo, o sea, qué tal realmente era muy formulario y ya pasamos. Y eso de golpe se ha aparecido, se impregna y de alguna forma lo preguntabas de las empresas, pues entras en un lugar aquí mismo y todos tenemos percepciones sinestésicas de, pues es todo muy gris, muy blanco, hay mucha moqueta. Entonces hay una correlación, lo juro, entre las personas que están ahí dentro y esas decoraciones. ¿Qué dice de la moqueta de este sitio? Dilo, 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 no pasa nada. No, a ver, esto es un estudio, un estudio tiene que tener moqueta. No, no, pues toda la oficina tiene moqueta, mucha moqueta. A ver, la energía de este edificio es fría, ¿no? Es fría. Hay algo inquitante. Yo no me pondría a escribir aquí, no sé, o a crear cosas, sería como... ¿Cuál es tu...? Dirías que no es un sitio como de creatividad, que no es como más de creatividad, sino más mecánico. Es que me interesa mucho. Si vosotras también lo pensáis. Nosotros ahora solo venimos, en realidad creamos fuera de aquí, venimos a... Sí. Bueno, y ahora, es verdad, el ciberlocutorio es más robot. Se ha impregnado. Se ha impregnado. Se ha impregnado. En la conjunción se creaba una burbuja, ¿no? Sí, es verdad. Algo así. No nos separamos. Es verdad. ¿En qué lugar te gusta escribir o dónde escribes? En mesa de siempre. ¿En tu mesa de siempre? Da igual lo que estés escribiendo. Ah, sí. O sea, da igual que escribas novela, que escribas SEO, es el mismo sitio. No, SEO ya no escribo, ya, sí. Sí, SEO escribía mucho y ya se hace automático, ya no hago nada. Ahora se hace automático. O lo hacen otros, lo hace otra gente. O lo hace la inteligencia artificial o... Bueno, variantes, diferencias, múltiples cosas. Seguimos un poco con la novela. Sí, vamos a la novela. El protagonista lo deja con su novia y decide crear una web donde poder crear un monstruo que se parezca a tu ex, nos encanta, después de responder algunas preguntas en su test. ¿Dirías que nos refugiamos en Internet cuando estamos mal? Yo sí. Cuando somos felices es como que estamos menos en Internet. Sí, pero también pensaba recientemente que si uno está menos en Instagram, está más feliz. Cuando veo que se aparece alguien en Instagram, o le ha pasado algo catastrófico, o quizá está feliz. Y al menos viendo mi propia existencia en Instagram, pienso, este tiempo que estoy menos y estoy mejor. Entonces hay una correlación inversa. Es como contraintuitivo, porque da la sensación que la gente es muy feliz en Instagram, pero probablemente los felices están fuera. Están fuera. En realidad, es cuando estás más rota. Pero sí, vaya, la respuesta es... Si yo me navego, busco respuestas a lo que ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Como yo con Coestar. Vamos a recordar que el audio que hemos puesto al principio de este programa, que no sé si alguien se acordará, era efectivamente del canal de Víctor Balseis de una... No, no es del canal, es del canal de Anagrama, de una entrevista que te hicieron, en que tú explicabas qué es eso tan misterioso de Lalo, que acecha a los protagonistas de tu novela. Y que hablabas, lo comentabas muy bien, así que esto para que la gente enlace ahora... Estaba haciendo muy a prueba al oyente, haciéndole estos juegos, la verdad. En discotecas por fuera nos presentas una distopía donde el mal corre a través de internet. ¿Crees que nos acabará engullendo este mal? El mal refirió al halo. ¿Al halo? No lo ha hecho ella. Yo creo que ya lo ha hecho. Sí, ¿eh? Yo siempre te diría, bueno, he ido diciendo por ahí que es ciencia ficción del pasado, que en realidad todo esto a mí me parece que es mucho más complejo ahora que lo que intento retratar, que básicamente es un momento hace cinco años o cuatro. Sí, el halo, si queréis bajamos lo que es eso, pero yo diría que existe y se percibe en la conducta de la gente tal vez. Pero vaya, es que mi visión siempre no puede ser canónica porque es desde el extrarradio siempre. No sé, no me hagáis caso. ¿Cómo explicarías qué es el halo para refrescar a la gente que no se acuerde de la explicación del inicio? Bueno, en realidad en la novela no se da muchas explicaciones, se ponen ejemplos, pero sí que podemos ver en la vida normal cómo el automatismo se mete en otras vidas, como hay gente que parece un NPC, no sé cómo decirlo, contestan con fórmulas y ves que hay una gran máscara y detrás del ser a lo mejor incluso hay un dolor que está totalmente enmascarado en muchas capas, se puede ver influencers, hay gente que se dedica mucho a eso. Pues yo definiría como eso, el mascaramiento del ser y la desconexión en el fondo entre las personas, lo que sería amar para mí, o la empatía, propiamente como penetración en el sentimiento, pues una especie de decir que hay empatía, pero no empatizar realmente. Son percepciones muy generales, luego claro, en la vida pues hay de todo. También hay una relación entre el halo y el deseo, ¿no? La novela trata y aborda mucho el deseo en esta era de hiperconexión. ¿Cuál es tu relación eso con el deseo? ¿Y hacia dónde nos llevará este deseo que parece que nunca es saciado? Aquí creo que cada uno puede tener su respuesta muy particular y impresiones particulares. Ese libro está enfocado en el narrador, claramente tiene una adicción al consumo de pornografía y todo eso determina cómo son sus relaciones y está representado de esa manera. Son relaciones más bien narcisistas donde él es como necesitado de amor, etcétera, tipo de construcción. La pregunta sobre el deseo, pues en ese caso concreto, claramente la multiplicidad de cosas nos lleva a lo poli de alguna forma. El problema es cómo es esa multiplicidad. Si es en el consumo de pornografía, creo que una novela comentó que en muchos niveles, por ejemplo, lo que implica ver cuerpos desnudos que están encuadrados, cortados, en el fondo, decapitados, se podría decir, como medio cuerpo. Tú sientes deseo por un pecho que estás viendo, en caso, bueno, lo que sea, un cuerpo o lo que sea, pero ese cuerpo no ves la cabeza. Despersonalizado, contextualizado. ¿Qué pasa en tu cabeza, en esa dimensión? Hay muchos niveles ahí, entonces yo entiendo que, de alguna forma, nuestro deseo tiene que mutar con lo que vemos. O sea, lo que entra por los ojos es lo que configura lo que deseamos, lo que somos, diría. Diría, a menos mi experiencia, que lógicamente sale de algo autobiográfico, que hubo una época en que yo tuve mucho consumo de eso, sí que claramente mi forma de desear era mucho más objetualizante. En este caso de las mujeres, seguramente, había una serie de cosas que yo identificaba y que no podía cambiar. Era como que estaba dentro de mí y era muy difícil cambiarlo, aunque supiera que estuviera ahí eso. Hablas en esta, de cómo se reduce, de la pornografía podía, dices, la pornografía podía descensarme y aligerar la impetuosa sensación física, pero la pornografía, a su vez, agotaba lentamente mi deseo. Agotó lentamente mi deseo, tal y como lo recuerdo. Las faltas entre ambos nacieron cuando nació que yo y nos interpretamos de tal forma que no supimos explicar qué pasaba ni ayudarnos. ¿Dirías que Internet reduce esta interacción, este contacto, este deseo, este conocer a gente, pero que incluso sin saber realmente qué está pasando? ¿O ya somos más conscientes? Mi experiencia es que no somos del todo conscientes, ni yo entiendo muy bien qué pasa muchas veces. Por ejemplo, la experiencia que a lo mejor habéis tenido de Bumble, Bumble o Tinder. Yo llevo muchos años sin pareja y he estado varios años, y en mi entender hay una evolución en cómo se está comunicando la gente desde hace cinco años. Ahora es mucho más complicado, mucho más frío, mucho más distante, o yo empeorado, o yo no sé hablar con la gente. No, no, sí, se ha perdido la práctica de interacción en la vida real, y cuando es, es muy patosa ahora, o sea, para conocer a gente nueva. Se te acerca alguien en un bar y te giras como pensando, ¿pero qué haces esto? Es como una interacción rara. Pues sí, yo creo que hay por ahí cambios en este sentido, también lo percibo, y es difícil también que muestren el interés hacia… Si es un mundo donde tenemos tantas conexiones, como tantos followers, o miramos tantas millones de cuentas, el interés se parte en trozos. Entonces, no creo que sea… No podemos tener un interés en una persona, es muy complicado. En estas aplicaciones, lógicamente, entras ahí y te das cuenta de que cada vez hay más volumen. Entonces, las personas con las que hablan tienen más gente alrededor, más ruido, y cómo surge ahí la relación de pareja. Claro. No sé, yo no lo he conseguido. Entonces, no sé si somos conscientes, quizá, de que pasa algo, sí. Notamos este halo, pero no… Sí, pero el qué… ¿Qué novelas o obras o vídeos de YouTube o pestañas abriste durante el proceso de escritura de discotecas por fuera? Porque da la sensación de que todo es esa atmósfera extraña, misteriosa, distópica… Tan fragmentado también. Tan fragmentado, que tiene mucho que ver con el propio interés. ¿Cómo se compuso ya a un nivel de estructura la novela? A mí me gusta mucho. Soy gran lector de Reddit y de 4chan. Bueno, Reddit es toda la red social, que son como foros sobre temas. Y frecuentaba, pues, foros, por ejemplo, en torno al tema de pornografía. En Reddit hay enormes foros que se tratan temas de nofap, semantation. Pues me impregnaba de la literatura. Porque ahí dentro hay gente que pone post y luego hay gente que tiene cierta pretensión literaria incluso. Y hay gente que se hace famosa como escritores dentro de esos hilos. Es como el propio mundo literario. Estamos hablando de un libro que se ha publicado así, pero hoy en día, en mi cabeza, el mundo literario está desparramado en pequeños grupos. Yo sabía que había pretensión literaria. Sí, a veces sí que se ve algo más. O textos súper largos que tienen claramente una... Sí, votos buenos. Había uno, no sé si conoces este hilo, es un hilo muy raro que se llama Semen Retention. Que es la gente que no hay a cura nunca. Que es como nunca. Está el de nofap, que es para no masturbarse. Y mucha gente que tiene problemas con pornografía entra ahí porque hay una especie de competición de 90 días para no ver porno o así. Es una cosa... Como retos. Sí, retos para superar eso. Pero luego hay como varios niveles más hardcore. Está el Semen Retention y luego hay uno que se llama Pure Retention. Es como ahí, nunca en tu vida vas a ir a volver a eyacular. Y si pones un post de... No, bueno, quizás está bien eyacular una vez 14 días. Ahí aparecen los popes y dicen... No, fuera. En esos supilos, en el Semen Retention, recuerdo que hace tres años había un tipo que se llama Reborn-in-life o Reborn-in-life, todo apunto como renacido en vida, que empezó a poner una serie de posts, 30, 40, 50, esotéricos, sobre el celibato. Lo vamos a dejar ahí. Muy locos. 50 posts, unos tras otros encadenados. Luego este hombre hizo una colección enorme de profecías de fin del mundo en otro hilo. Que no era un tipo obseso, digamos, en la cuestión del celibato. Él tenía varios personajes. Varios frentes. Varios frentes. Y lo de las profecías era una enciclopedia, o sea, una cosa brutal. Y el hilo este de Semen Retention era, para mí, una obra literaria. Es que eran textos que la gente le ponía, pero qué locura, estas cosas muy locas. Es tipo un artículo donde decía los indios americanos que fueron contratados por la CIA, tenían gran sensibilidad y capacidad de orientación, pero cuando lo raparon, perdieron la capacidad. Entonces, esto es una disquisición sobre cómo el pelo es sensible. La sensibilidad es mayor porque alguien tiene el pelo largo. Bueno, una disquisición muy loca con gráficos y cosas. Y claro, para mí era literatura. Eso no era ciencia o así. Pero se hizo una obra. Tenía enlazado un artículo con otro y tú lo ibas leyendo. Está baneado este hombre. Los moderadores lo censuraron porque hubo un lío. Es otra cosa que ha pasado en Reddit. Hubo un lío y es como obra de culto. Se puede encontrar ahí un enlace. Después se encontraba toda la obra de este tipo. Alguien la guardó. ¿Y que se hicieron un lío? ¿En qué sentido lo...? Bueno, en Reddit las moderadores compiten por tener la moderación de los contenidos de los diferentes hilos. Y en el caso del Semen Retention hay competición de precisamente hasta qué punto se modera. O sea, puede publicar aquí gente que eyacula más o menos. Es tan sencillo como esto. En el Semen Retention hay peleas ideológicas dentro del subnicho de este caso. Vale. Y entiendo que también te permite, esto del Semen Retention, me imagino también una observación de la masculinidad en un estado absolutamente puro. Entiendo que ahí pueden haber algunos incels, no sé, hay de todo. Creo que también puedes llegar a alcanzar este conocimiento profundo sobre la masculinidad o a dónde te ha llevado estos espacios de internet. Los hombres los conozco poco. El ser humano creo que es muy profundo. Sí, sí, he visto muchas cosas y si entráis ahí veréis toda clase de personajes y hay como arquetipos. Digamos, digamos así como arquetipos de personas. Están lo que yo llamaría como criptobros, que son como... Son muy amigos de Ana, los criptobros. Le cae muy bien Ana. Hay gente que justamente habla del Semen Retention como solo para ligar. Claro. Básicamente porque supuestamente, supuestamente... Yo no... O sea, esto es lo que yo leo. Yo no defiendo esto. Supuestamente la gente que está celibre atrae más... En general, las energías y por lo tanto, alguien heterosexual o una mujer. Alguien hombre o heterosexual o una mujer. Eso en teoría es de esto. Entonces la gente se obsesiona como, bueno, llevo 25 días y por la atracción. Pero claro, todo eso es como en el fondo lo que subyace a eso es querer que te miren, el vacío. Supongo que uno tiene uno dentro, no sé. Mi experiencia más parecida a esto fue el foro de calvos en el que me subo. Sí, fue apasionante. Un foro de calvos es algo increíble. Hablas también de estos nichos, de estas micro sociedades. Hablabas de las diferencias entre eso, el mundo del psicotécnico, del carnet de conducir, una tienda militar o los del aire acondicionado. Y tú estar ahí, un poco de observador en todas esas habitaciones de gente muy concreta y específica con un tema. ¿Qué puedes contar de eso? ¿O te ha llevado a ti a una obsesión muy particular con otro tema que no sepamos todavía, aparte de las granjas? Sí, bueno, soy muy obsesivo y voy hablando de temas cada dos o tres meses y cambio. Lo de las empresas siempre, sí que he descubierto mundos que no sabía, no conocía de nada. Por ejemplo, si me acuerdo, una empresa que era de figuritas de comunión, solo de esto, y de boda. Entonces, conocer a esa gente obsesionada con ese tema, con las bodas. Yo no sabía nada de las bodas, entrar en el mundo de las bodas en sí mismo, que no pintaba nada. Me ha invitado tres veces a tres bodas en toda mi vida. No sé mucho de las bodas, pero verlo por detrás, cómo se hacen las figuritas, la competición por las figuritas. Los rivales de las figuritas de cera, lo que se pone el pastel, básicamente. Sí, lo que se ponen los novios personalizados. Ahí hay un submundo, ¿eh? Se puede hacer una novela entera. Sobre eso. Entonces, claro, temas que es lo que me cuesta escribir algo nuevo porque pienso, demasiadas cosas. Hay tantas cosas, hay tantas cosas. Y te permites descansar en algún momento. Hay momentos en donde digas, vale, trabajo en internet, paso ocio a internet, me voy a pasar unos días de descanso. O soy de los de cerrar el móvil en un cajón durante unos días. Sí, yo intento ser muy contemplativo, paso mucho tiempo solo, tranquilo. ¿Te lo marcas tú? No, intento no forzarme porque en una época he intentado poner horarios y aplicaciones, todo esto no funciona. El tiempo de uso no funciona, ¿no? He intentado llegar naturalmente a eso de diferentes maneras, pero sí, sí, si no, bueno, creo que nos pasa a todos. Es estar conectado causa estrés, al menos a mí mucho. Entonces intento, digo que me voy de viaje y no me voy a ningún lado. En mi casa, en este taret allí. Vale, vale, vale. Eso que decía Foster Wallace, él decía, me voy una semana a todos, o sea, personas cercanas, que tampoco son muchas, me voy y nada. Y simplemente estás en tu habitación. Sí, o por el barrio. Yo sospecho que hay personas que me dicen estas cosas y pienso, esto no se me voy a gastar. No se voy a ningún lado. No seré yo. Si estás malo, júramelo. Pruebas. Pruebas, exacto. De eso, del que te está costando, o si estás escribiendo ahora, nos cuentas, también una saturación de por dónde agarro, ¿no? Por dentro sujeto internet. Bueno, y que todo le interesa, porque si se pasa tiempo con unos muñequitos de la boda, ya me dirás. Es fácil como meterse en ese mundo, pero cuéntanos eso, si estás escribiendo algo nuevo. También hemos visto que has encontrado también como un canal de expresión en estos vídeos que cuelgas, que yo te quiero preguntar, ¿con qué móvil grabas esto? El iPhone 14. ¿Es el tuyo? El mío. Ah, vale. Sí, es que no entendía nada. Vale. Muy bien. Y, pues eso, ¿en qué momento te encuentras? ¿Estás en esta parte más audiovisual? Sí. ¿En la parte de escritura, ambas? Ostras, es que, no sé si os ha pasado, pero yo siempre escribía palabras y me dedicaba mucho a las palabras y de pronto he descubierto las imágenes, me compré el móvil y no tengo ningún vídeo ni foto de mi existencia. O sea, estoy en Salamanca ocho años y tengo dos fotos, nada. Y cuando iba de viajes tenía idea de no fotos. De golpe me compré un móvil hace cuatro años y empecé a grabar vídeos y me interesó mucho el aspecto formal, las formas, los colores, una serie de relaciones que no tienen palabras justamente. Y ahora mismo es la antípoda de escribir, porque escribir es como sistematizar una trama o así. Me gusta más, por lo que comentábamos, sensaciones, luces. Colores, sí. Te has fijado muy rápido aquí en los colores a la entrada. Las luces. La luz me parece fascinante. En sí misma la luz como misterio y casi escribía sobre la luz. Pero qué escribir. Que es interesante porque en esos vídeos yo creo que está justo el estilo de tu novela, ¿no? O tu estilo como autor. Porque hay este punto como raro, una ciudad medio fantasmal con algo poca gente, ¿no? Los edificios, las construcciones. Hay poca gente porque cuesta grabar a la gente y que se queden bien. Pero sí, quizá esta expresión a través de la imagen de sensaciones, que no es un contenido, ni ideología, ni pensamiento, ni mensaje. Es la sensación X. El color mismo creo que... O sea, este rojo detrás de ti, Andrea, me transmite ya cosas. O sea, yo pienso en ti de golpe y pienso... Bueno, los dos. Hay algo que se mete en puestos del rojo en sí mismo. Está fascinado por las imágenes. Sí, estoy. Sí que hay cierto desasosiego en las imágenes de una ciudad. Pues eso, recuerdo... Posa apocalíptica, ¿no? Recuerdo como un edificio que colgaste de luces oscuras y que se veía como una mujer. ¿No? Como hay cierta... Yo siento como una tristura. ¿Me estás preguntando si está bien, no viste? A ver, soy melancólico, por infelicción. Pero sí, estoy bien. A veces no he estado y a veces en los vídeos o la creación. A mí me parece que el principal motivo de la creación es transformar las cosas que uno tiene dentro en piezas que se puedan más o menos consumir o no, o que se queda uno. Entonces, ahí sí, evidentemente, pues uno transforma sus propios traumas, tristezas y también alegrías o todo. Sé que es abrir un melón un poco que se nos va de tema, pero es que me tiene un poco loca este tema. ¿Estás al día? ¿O nos puedes decir cuánto nos tenemos que asustar con todo esto de la inteligencia artificial? Que en un programa lo llamamos GPT. Sí. Toda esta batalla, toda esta cosa del non-profit, de nunca quise hacer daño con la inteligencia artificial, el open eye. ¿Estás al día? Bueno, sigo justamente los hilos de Reddit de Singularity, Inteligencia Artificial, GPT. Hay muchos hilos de esto y son hilos conspiranoicos ahora mismo. La gente está especulando y además hay mucha gente que está quejándose del nivel especulativo que hay y los propios directivos de estas empresas están jugando al juego. La especulación, los de GPT, esta semana saltó la especulación de que ya está funcionando 4.5, GPT 4.5, que es más potente, en Reddit. Y lo preguntaron en Twitter y los de GPT contestaban como de cachondeo. No, no sabemos nada. No sé qué. Como todo medio broma. No sé, en mi opinión lo he usado, he usado MidJourney y GPT lo uso habitualmente para el trabajo y puedo hacer mucho más trabajo en muy poco tiempo. Entonces, el accionismo capital es extremo ahora mismo. Yo he hecho webs mías propias en dos semanas. Por ejemplo, lo que he mencionado antes, que es comprar chino bien, tardamos dos años en indexar 500 artículos. Hoy en día, escrito como estaba eso, lo haríamos en una semana. De dos años a una semana. Sí, más o menos. Pero claro, también cambiar el algoritmo, es distinto como lees, todo más sofisticado, no es tan sencillo. ¿Y todo este avance de la inteligencia artificial generativa a ti te asusta o te tiene como un plan, quiero ver qué ocurre? Bueno, rompo una lanza a favor de la creación personal, o sea, la creación como algo personal. En realidad me da igual, en el fondo, porque veo lo creativo como algo intrínseco de cada uno. Si todos pudiéramos crear cosas, para mí crear es también hacer un ganchillo, pintar, construir o unir objetos y crear formas de cosas. Creo que podemos ver esto como algo interesante, curioso. Está dentro del contexto del capital, que es que hace muchos años ya que nos están atormentando con eso y pesa mucho y sin duda ahora va a ser, yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea, pero sí se nota al menos en mi campo que hay una aceleración extrema y que los propios sistemas de indexación como Google están a punto quizá de caer porque si ya buscas cosas en la inteligencia y te dan una respuesta concreta, la jerarquía desaparece, la indexación, que ya era un problema en sí, pero ahora que tenemos una sola respuesta, ¿cómo será? Yo no lo sé. O sea, la propia indexación no está llegando a tiempo a adaptarse a lo rápido que está yendo el desarrollo. Gemini de Google, que es la inteligencia de esta, la han adelantado un poco en unas semanas y la van a integrar, no sé si creo que no está todavía en los resultados de búsqueda, pero saldrán los resultados de búsqueda y tú podrás interactuar con Gemini para que te afine. Entonces entiendo yo que ya no buscarás en las páginas como antes. Pero vaya, Google lleva muchos años transformando la indexación en puro capitalismo. O sea, en 2017 desaparecieron todos los blogs personales de gente, solo hay tiendas, solo hay marcas, anuncios, está todo pensado para eso y buscar información, bueno, complicado. En tu canal de YouTube entrevistaste una vez a Julia Nueno, que es una chica que ha hecho una app paralela a la de los riders de Globo para permitir de alguna manera que subvertir el algoritmo y de alguna forma desafiar a la explotación que plantea el amo. Entonces yo te pregunto, ¿también estás interesado en estos dispositivos más utópicos, militantes, que también podrían ser aplicados? Sí, sí. ¿Y qué podemos hacer para...? Interrante las manos correctas, básicamente. Sí, el trabajo de Julia es magnífico porque con relativamente pocos recursos no es algo súper complicado, puedes hacer un activismo quizá más útil que el activismo que nos invitan a hacer a veces por redes o por un post o así quizá se pueden hacer cosas técnicas. En el propio SEO existen grupos activistas, tanto feministas como de diferentes tipos que posicionan o buscan reposicionar los resultados de búsqueda. O al menos hace unos años yo seguía a algunos en Alemania que hacían esto. Sí, lo veo más interesante. Y yo he hecho activismo editorial, editoriales que no pagaban, pues intentar posicionar en segunda o tercera posición la denuncia. ¿Mal paso? Que me denunciaron y gané el juicio, por hacking ético, que no sabía ni lo que me denunciaron. ¿Hacking ético? Sí. Y yo simplemente informaba de lo que los demás me decían y lo posicioné, les fastidió. O sea, no tienen dinero para pagar, pero sí para denunciarte y empezar a un juicio. Y por suerte que hay un abogado en mi familia, si no tendría que haber pagado un abogado todo estos rollos. Pero claro, me supe que mucha otra gente ha sido denunciada por haber puesto un tuit, una cosa tremenda, en fin. Bueno, pues quizá nos llaman por esta mención en el podcast. Pero eso era para mí un activismo, era un experimento y yo no sabía si Google es como un dios, no sé si me va a poner segundo o no va a hacerme ni caso, que a veces falla. Y no es tan técnico como lo de Julia, la Julia es hacer un algoritmo mucho más complejo. Que sí que es verdad que no todo el mundo tiene el conocimiento técnico para hacer lo de Julia, pero sí que como sujetos con acceso a internet podemos hacer seguramente algunas cosas desde un nivel muy principiante. Sí, también podéis aprovechar GPT justamente para preguntarle cómo se hace esto. fragmentarlo en las acciones concretas y hacerlo. O sea, realmente muchas cosas que sin saber nada podéis hacer con la IA justamente, que os ayude. Ya, paso por paso, paso por paso, explícame cómo hacer esto. Una web, mi web, en HTML, hazme una estructura, hazme cómo es un botón, no sé qué, y hay mucha gente que hace aplicaciones enteras sin saber código. Es verdad que ChatGPT va bien para el macro, sobre todo, pero no para ir a algo específico. Nosotras lo sabemos porque sí que te puedo decir, estructúrame esta novela, por ejemplo, pero no le pidas, búscame este ensayo de este tema específico porque ChatGPT es muy mentiroso. Es que es increíble. Los ensayos académicos se los inventan. Le dices, ¿ha escrito Margaret Atwood un texto sobre este? Y tú te dices, sí, por supuesto. Y luego le dices, no es verdad. Y dice, ah, no, es verdad. Lo siento. No tengo acceso a todas las bibliotecas. Es muy educado ChatGPT. No plano. Me da mucha pena. Siempre le pongo hola y gracias. Exacto. ¿Cómo interactúas con ChatGPT? No, soy muy educado porque pienso, si en algún momento esto... Yo también, te lo juro, pienso lo mismo. He pensado, por si acaso algún día se quiera mi contra. Recuerda, recuerda a quien te he tratado bien. Pero últimamente a veces me he enfadado porque estaba como lento. Yo estoy pagando la versión 4 por trabajo y a veces le doy 20 URLs y hazme el title. Por favor, se ha educado, Víctor. Es que de verdad... Y a veces le dices, ponme esto. Y luego, ostras, como con ese talento pensaba, es que igual está sintiendo cosas y la jodida. Tú Ana también te has enfadado un poco. Yo sí. Pero también soy muy... Pero a mí, yo me asusté un día en el que ChatGPT, de forma proactiva, él me... Como ya había fallado en tantos ensayos y yo le estaba diciendo que todo eso no existía, hubo uno que él me dijo, ¿puedes comprobarme este? Y fue como... Me abrió el chat. Me ha pedido ayuda. Me lo preguntó. Él después de... O sea, creo que vio un patrón de repetición de que había fallado en los últimos seis ensayos y entonces él me abrió el chat y me dijo que corroboraba si eso existía. Y entonces ahí dije, ahora ya estoy oficialmente trabajando para ti. De alguna forma. O si había alguna duda. La versión de pago ahora hace navegación. Claro, esto cada dos semanas o tres evoluciona mucho y te dice la fuente ahora, la versión de pago. Entonces puedes verificar mejor. Pero yo lo que he experimentado, esto de dime estudios sobre lo que sea y pone estudios súper raros y dices que esto no existe. Sí, pero de nuevo ahí el macro va bien porque las ideas de esos estudios son buenas. Así que está bien para coger ideas de cosas que podrías hacer y no existe. Sí, pero al mismo tiempo, como es un modelo de lenguaje que lee todo internet, su conocimiento está reducido a la media. O sea, la rareza no creo que salga. No te diga algo raro. Te diga siempre lo más raro. Claro, ya. Un promedio. ¿Futuro catastrófico o algo optimista? Intentemos catastróficamente festivo o algo así. Vale, vale. Una discoteca por fuera, ¿eh? Sí, algo así. Si no, será muy duro. ¿Cómo salió el título? Ahora que lo estamos... Sí, el título me parece precioso. ¿Y cómo surgió? Porque siempre es muy difícil titular una novela. Ya, cuesta mucho. A mí me gustan mucho los títulos. Me encanta este escritor que se llama Lobo Antunes, que pone títulos rarísimos, como los caballos aquellos que hacían sombra al mar y luego no se sabe muy bien. También es sinestésica la sensación. Para mí discotecas por fuera es esto. Que hay una fiesta por ahí, pero estamos fuera. Se hallo el boom, boom ese como de... En algún lado está porque hay gente haciendo mucho dinero y pasándolo muy bien, pero yo no estoy ahí. Estoy en otro lugar muy chungo. ¿Y cuándo te vino el nombre? ¿Durante? ¿Después de la novela? ¿Un día? Antes casi. Bueno, es que soy muy fragmentario y arbitrario, entonces no sé exactamente. Pero bueno, en algún momento pensé, mira, en todo entorno a esta imagen, me gusta la imagen metafórica, me gusta mi título, me gusta. Yo creo que mientras él hablaba de internet y la manera en la que lo ha explicado, yo también me he sentido en algún momento como en discotecas por fuera, en plan, me gusta cómo suena, pero lo veo como muy lejano. Pero quiero llegar a casa e instalarme el Farm Simulator. Sí, sí, no sé, es que quiero el autoconsumo por si acaso, como mínimo diré, yo ya he plantado alguna patata en internet. Necesito saberlo. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos, discotecas por fuera, publicado con Anagrama, y nos vemos a la próxima. Sí, y al año que viene. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adeu.